Y bueno amigos, continuamos con el conteo regresivo para el Miss Universo 2019 y hoy van a conocer a otra de nuestras candidatas latinas que es la Miss Panamá. Y aquí está Rodner Figueroa quien habló con ella y lo que me llama mucho la atención Rodner es, ¿por qué hubo tanta controversia con ella en su país? Bueno, esta es una de las candidatas quizás que tiene la peor controversia de todas porque ella no nació en Panamá, nació en la India. Y cuando ella se corona, pues muchos panameños la rechazaron como su reina y aquí está ella porque explica que en realidad a pesar de todo lo que puedan decir, ella es más panameña que la tortilla con queso. Vamos a escuchar. Mer Eliezer es Miss Panamá 2019. Esta joven de 24 años había decretado para sí misma participar en el concurso de señorita Panamá y un accidente casi le impide alcanzar su sueño. Pero ella no se dio por vencida. ¿Qué fue lo que te pasó exactamente en la rodilla? Yo tuve un accidente deportivo, me caí de una pared de tres metros y al caerme se me salió la rótula básicamente. Me operaron los dos meniscos, el ligamento cruzado y el ligamento posterior. Qué dolor, qué dolor. Literalmente fui al casting de señorita Panamá en muletas, o sea, no podía caminar, olvídate de usar tacones, no podía ni caminar. Señorita Panamá 2019 es Isla Flamengo. Tras su triunfo, de inmediato surgió la polémica, pues muchos panameños la rechazaron como su reina. Mer nació en la India, pero desde muy pequeña ella y su familia se mudaron a Panamá. Algunos, inclusive, llegaron a decir que le estaba robando la corona a una panameña. ¿Qué le responde a toda esa gente que dice que porque tú naciste en la India no eres panameña? Ciertamente, soy la primera naturalizada en ganar señorita Panamá. Yo escogí tener a Panamá como mi hogar. Yo, cualquier memoria y cualquier experiencia que yo tengo, desde las primeras son en Panamá. Al principio sí dolió que la gente me decía, tú no eres panamá, o sea, tú no me puedes representar. Y obviamente me dolió. Pero yo con todo corazón, o sea, yo sé más que nadie lo que yo llevo en mi corazón y lo que yo quiero representar y lo que yo quiero llevar ante el universo y lo que quiero que la gente sepa de Panamá. Y ese mensaje de inclusión es el que Miss Panamá quiere dar al mundo en el Miss Universo. Yo considero que en un mundo tan globalizado donde hoy todos los seres humanos nos desplazamos de un país a otro, hay niños que crecen en otros países y que ese es el único país que conocen, como puede ser tu caso. Claro, y así mismo lo es, o sea, Panamá también es un crisol de razas y Panamá, yo tuve la suerte de mudarme a Panamá, que me abrió las puertas a mí, a mi familia y nunca, nunca, nunca dudaron de mí. O sea, nunca creciendo, a mí nunca me dijeron, tú no eres panameña, o sea, tú eres de tal lugar. No, o sea, yo viví toda una vida creyendo que yo era panameña y sintiendo que yo soy panameña, porque Panamá se lleva en el corazón, no se lleva en un papelito, no se lleva no sé qué. Yo antes de, hasta que me había naturalizado, ya yo sabía que yo era panameña. Una historia increíble, ¿no? Como yo digo, es como una dreamer, pero en Panamá. Exactamente, una inmigrante que, bueno, no fue decisión de ella venirse a vivir a Panamá, sino de sus padres, como los dreamers bien mencionas, pero que al final de cuentas es su país, porque es el único que conoce. Correcto, y los padres se van de la India porque tenían severos problemas económicos, que es lo que pasa muchas veces en Latinoamérica y porque la gente viene a este país, en los Estados Unidos, buscando un porvenir mejor para sus hijos, que fue lo que hicieron los padres de Mer por ella. Pues yo le aplaudo, porque si ella lleva a Panamá en la sangre, lo va a representar muy bien, bueno, en el corazón en este caso. Exactamente, bueno, y te tengo que adelantar que mañana vamos a tener a dos participantes más de Centroamérica, a Nicaragua y también a Honduras. Ay, las quiero conocer. Pero aparte de eso... Tienen noticias de Miss México, que obviamente como mexicana voy por ella. Exactamente, Miss México ya, creo que ya está, pero si no está volando hacia Atlanta, ya aterrizó. Casi, casi, ¿verdad? Estaba saliendo justamente hoy de la Ciudad de México, la acompañaron muchos fanáticos, además de su papá y también Lupita Jones, que como saben es, pues, la directora del Certamen Mexicano Universal y también Miss Universo 1991. Vamos a escuchar lo que dijo a su salida de la Ciudad de México. Bueno, me lo dijo desde muy chiquita, entonces aprendí a crecer con eso, aprendí a vivir con eso. Primero lo entendíamos como algo que no era en serio, pero poco a poco me fui dando cuenta que sí iba en serio. ¡Corre, corre! Ay, pues, qué orgullo y le deseamos muchísimo éxito. Ella cuando vino aquí al Rojo Vivo me estaba contando que desde chiquita soñó con ser reina de belleza, con ser Miss México y poder representar a nuestro país en el Miss Universo. Mira, Jessica, yo creo que ella es una hermosa tapatía que puede sencillamente convertirse en la próxima reina universal. Así que todos los mexicanos tienen que estar muy pendientes de ver el concurso. No, la apoyamos, claro. Porque además la comparan con la previa Miss Universo mexicana. Jimena Navarrete. Porque sí tienen un look muy parecido. Como un aire. Como un aire entre los ojos, el cabello negro, esa tez blanca. Se ve preciosa y además queremos recordarles que nosotros vamos a estar haciendo un programa especial el próximo domingo, el día del concurso, donde les vamos a presentar a todas las candidatas. Estaremos celebrando a nuestras reinas. Les vamos a presentar a las candidatas latinas. Todo comienza a partir de las 6 de la tarde, el domingo 8 de diciembre, porque ese es el día precisamente del Miss Universo. Y todos, Rodner, tú ya tienes a tu favorita. Yo ya tengo mis favoritas que se las diré más adelante por YouTube. O bueno, y si usted todavía no tiene su favorita, lo invito a que se meta a la página de telemundo.com, diagonal, vota y vote precisamente por la Miss que sea de su agrado. ¿Cuál cree usted que se va a llevar la corona este año? Yo te digo algo. Lo que va a ser increíble ese día es que después del concurso vamos a hacer un programa de una hora para analizar todo lo que pasa en el concurso. Porque recuérdate que también está Venezuela, Argentina y Uruguay, que es lo que va a pasar increíble porque Osmel preparó a estas dos candidatas. A las dos, pero no a la venezolana. Pero no a la venezolana. Es la primera venezolana que va sin ser preparada por Osmel Sousa. Así que lo que pasa cuando llamen esas 15 candidatas va a ser de morderse la suerte. Por supuesto, y nosotros lo vamos a tener aquí para todos ustedes. Ya sabe, este próximo 8 de diciembre, a partir de las 6 de la tarde, estaremos Rodner y yo acompañándolos, así, echando chisme y de todo un poco. Todo, todo el análisis completo. Aquí en la Gran Manzana, 230 mil aves mueren al año. Estas son las víctimas mortales de los deslumbrantes edificios que adornan el paisaje de Manhattan.